la demanda. Entonces, ahora vamos a resolver el trabajo práctico. Ejercicio 1. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifique su respuesta. Muy bien, entonces voy a agregar una hoja. Y vamos a ver el trabajo práctico. Bien, el trabajo práctico nos dice, se dice que un bien es inferior cuando aumenta la cantidad consumida de dicho bien, cuando el ingreso se reduce. ¿Eso es verdadero o falso? Entonces, acá vamos a poner trabajo práctico, trabajo práctico número 1, ejercicio 1, 1. Se dice que un bien es inferior cuando aumenta la cantidad consumida de dicho bien, cuando el ingreso se reduce. ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Verdadero o falso? Dice, se dice que un bien es inferior cuando aumenta la cantidad consumida de dicho bien, cuando el ingreso se reduce. ¿Falso, profesor? ¿Por qué? Porque si el bien es inferior... Acuérdense que si hay que justificar hay que decir por qué. ¿Puede ser que si el bien es inferior, al aumentar mi ingreso, no voy a consumir más ese bien inferior, sino otro tipo de bien de mayor calidad? Pero en este caso me dice que el ingreso se reduce. ¿Cuál es la definición de bien inferior? Aumento disminuye la demanda cuando aumenta el ingreso. Cuando aumenta el ingreso, la demanda disminuye. Y en este caso me está diciendo que un bien es inferior cuando aumenta la cantidad consumida, dicho bien, cuando el ingreso se reduce. Si el ingreso se reduce al ser un bien inferior, yo voy a aumentar la demanda, aumenta la demanda. Ahí el tema es que dice, aumenta la cantidad consumida, lo que podemos interpretar como la cantidad demandada. Entonces, ¿sería verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bueno, algunos compañeros dicen verdadero. Acá lo que me dice, se dice que un bien es inferior. Bien inferior, si aumenta la cantidad consumida, cuando cae el ingreso. Un bien es inferior si la demanda aumenta cuando el ingreso disminuye. Y acá, ¿qué nos dice el enunciado? Nos está hablando de la cantidad demandada. ¿Qué diferencia hay entre un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda? Que uno era sobre la misma curva y el otro era que toda la relación funcional se modificaba. Y nosotros habíamos dicho que el ingreso era un determinante que nosotros considerábamos fijo para graficar la curva de demanda. Y entonces, cuando hablábamos de cambio en la cantidad demandada, estábamos viendo si se modificaba el precio. Entonces, esto sería falso. El precio relativo de Z respecto de Y es lo mismo que el precio relativo de Y con respecto de Z. ¿Eso es verdadero o es falso? Entonces, el precio relativo de Z con respecto a Y me dice lo mismo que el precio relativo de Y con respecto a Z. Eso es lo que me está diciendo. Falso. Bien, es falso. ¿Por qué? ¿Cómo se definía el precio relativo? Era un cociente de precio. El cociente, en este caso, si nosotros queremos calcular el precio relativo de Z con respecto a Y, ¿qué va a ser? El precio de Z sobre el precio de Y. Pero, por otro lado, el precio de Y con respecto a Z va a ser el precio de Y sobre el precio de Z. Si comparamos esto con esto, que notamos que uno es la inversa de la otra, pero no son iguales. Uno es el inverso del otro. Tres. Todos los bienes pueden ser superiores. Acá entiéndase superior como sinónimo de bien normal, pero no todos los bienes pueden ser inferiores. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la definición de bien inferior? ¿Qué habíamos dado? Habíamos dicho que un bien es inferior si la demanda aumenta o si el ingreso se reduce o lo que es lo mismo, la demanda del bien disminuye o cae cuando aumente el ingreso. Y habíamos dado, de ejemplo, la salchicha, por ejemplo. Y un bien normal es aquel que aumenta su demanda cuando aumente el ingreso. Y aquí lo que nos dice es. Todos los bienes pueden ser superiores, pero no todos los bienes pueden ser inferiores. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué pasa si todos los bienes son inferiores? Cuando aumenta mi ingreso, ¿qué voy a consumir? Y nada. Y no, si se aumenta mi ingreso y yo consumo todos los bienes inferiores, cuando aumenta mi ingreso disminuye la demanda de ese bien. Entonces no compraría nada. Entonces esto sería verdadero. Si todos los bienes entonces son inferiores, si todos los bienes fueran inferiores, cuando aumenta el ingreso, la demanda caería para cada uno de ellos. Si la curva de demanda del bien y es perfectamente inelástica, la curva será una recta vertical al nivel de la cantidad consumida. Bueno, ¿verdadero o falso? Si la curva de demanda del bien y es perfectamente inelástica, la curva será una recta vertical al nivel de la cantidad consumida. Entonces por ahora, a ver, grafiquemos. Estamos hablando del bien y, entonces acá en vez de poner X vamos a poner Y, y sería el precio del Y lo que va en el eje vertical. Verdadero, dice la compañera Belén, Betzabé y Francisco dicen que es verdadero. Bueno, si la curva de demanda del bien es perfectamente inelástica. Entonces si es perfectamente inelástica encontraríamos una demanda de este estilo. Demanda. La curva será una recta vertical al nivel de la cantidad consumida que podríamos decir Y sub cero. Tal como decían los compañeros, eso es verdadero. Cinco. Un aumento en el ingreso de los consumidores trae como consecuencia un aumento en la demanda de cada uno de los bienes que se consumen. Un aumento en el ingreso de los consumidores trae como consecuencia un aumento en la demanda de cada uno de los bienes que se consumen. ¿Eso es verdadero o es falso? O sea, aumenta mi ingreso. Ustedes imaginen que yo consumo una cierta canasta de bienes y quiere decir que, bueno, como aumento mi ingreso yo voy a comprar más de todos los bienes. Y eso es falso, está bien lo que están diciendo. ¿Por qué va a ser falso? Porque existen bienes que son inferiores y otros que son normales. Bienes inferiores y normales. Y si estoy consumiendo algún bien inferior, entonces cuando aumenta mi ingreso, no voy a consumir, voy a disminuir, va a disminuir la cantidad, no cantidad, la demanda de ese bien. Entonces, por lo cual, si aumenta el ingreso, entonces aumenta la demanda. De los bienes normales, pero en el caso de los inferiores, en el caso de los bienes inferiores, esto no ocurre. 5, 6, dos curvas de demanda paralela tienen la misma elasticidad. Entonces, hagamos el grafiquito. Entonces, acá tenemos X y acá tenemos P de X. Entonces, tenemos una curva de demanda y aquí tenemos otra curva de demanda. Si quieren, a esta le ponemos X sub de 1 y esta X sub de 2. Si tienen la misma pendiente, entonces dice que tienen la misma elasticidad. ¿Cuál es la definición de elasticidad? Entonces, cambio en la cantidad demandada sobre cambio en el precio por precio sobre cantidad demandada. Bueno, si dos rectas son paralelas, ¿qué tienen de igual? ¿Qué es igual? Es falso, dicen los compañeros, pero ¿por qué sería falso? Entonces, nosotros sabemos que esto es la pendiente de la demanda. Si dos rectas son paralelas, quiere decir que tienen la misma pendiente. Entonces, ¿eso quiere decir que tienen la misma elasticidad o no? Dos curvas de demanda paralelamente no tienen la misma elasticidad. Elasticidad depende de cómo varía la cantidad demandada en respuesta a los cambios en el precio. Esto dice Francisco. Y sí, es correcto. En este caso, esto es falso. Nosotros definimos la elasticidad de la siguiente manera. Acá tenemos la pendiente de la demanda. Si dos rectas son paralelas, van a tener la misma pendiente. Pero, ¿qué ocurre? A lo largo de una línea recta, la pendiente, la... Perdón, no, la pendiente. La elasticidad varía. Entonces, nosotros habíamos visto que en el punto medio, ¿qué ocurría? La elasticidad a precio de la demanda era unitaria. En este tramo, por ejemplo, íbamos a tener que la elasticidad a precio de la demanda tenía... En valor absoluto, observamos que era menor que 1. En este puntito, era igual que 0. En esta partecita, era mayor que 1 en valor absoluto. Y aquí era igual a infinito. Entonces, vamos a ver que si son dos rectas paralelas, van a tener la misma pendiente. Pero, además, depende de dónde estemos midiendo, no va a ser lo mismo. Entonces, es falso. No van a tener la misma elasticidad. No van a tener la misma elasticidad porque la misma varía a lo largo de la recta. Bueno, sigamos. Siete. Si aumenta el precio del bien, disminuye la demanda de dicho bien. ¿Eso es verdadero o es falso? Aquí dice el chat. Si aumenta el precio del bien, disminuye la demanda de dicho bien. ¿Qué quiere decir que disminuye la demanda? Depende del tipo del bien. No, en este caso no, porque estamos hablando del precio del bien. Fíjense, nosotros tenemos el gráfico. Entonces, acá tenemos la cantidad demandada, acá tenemos el precio. Y esta es la demanda. Entonces, me dicen aquí que aumenta el precio del bien. Entonces, supongamos que el precio inicialmente era P0 y la cantidad demandada era X0. Si el precio aumenta, por ejemplo, a P1, la cantidad demandada disminuye. La cantidad demandada ahora pasa a ser X1. Entonces, lo que nosotros observamos es que la cantidad demandada ha disminuido. ¿Y qué vimos acá? Hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda. ¿Y eso cómo se llamaba? ¿Eso es un cambio en la demanda? ¿O es un cambio en la cantidad demandada? Todos me dicen que es verdadero. Y es falso. Acá, si nos dicen que aumenta el precio, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Y eso se conoce con el nombre de cambio en la cantidad demandada. Que es distinto de un cambio en la demanda. ¿Qué era un cambio en la demanda cuando se trasladaba la curva ya sea a la izquierda o hacia la derecha? Si se modifica el precio, que nosotros, acuérdense, habíamos dicho la cantidad demandada, bueno, es una función que depende, bueno, depende de qué cosa. ¿Cuál es el cambio en la demanda cuando se modificaba la curva de demanda? ¿Cuál es el cambio en la demanda cuando se modificaba alguno de los otros factores? Entonces, si se cambiaba, o sea, se modificaba toda la relación funcional y la demanda se desplazaba ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Pero si cambia el precio, vamos a ver un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Y entonces estamos en presencia de un cambio en la cantidad demandada. Y no, como nos dice ahí, que dice, disminuye la demanda de dicho bien. No disminuye, porque no se modificó la relación funcional. Estamos viendo un movimiento sobre la misma curva. O sea, un cambio en la cantidad demandada. Esto. Cambio en la cantidad demandada. Por lo cual, esto es falso. Falso, existe un cambio, un cambio en la cantidad demandada. No en la demanda. Punto. Muy bien, entonces ya terminamos el ejercicio número uno. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Qué aplicación podemos usar para pasarla al Word? ¿Qué aplicación podemos usar para pasarla al Word? ¿No tienes problema con eso? No. Bueno, gracias. Bueno, sigamos entonces, si no hay ninguna otra duda. Bueno, esto no. Vamos a agregar otra página. Dice, ejercicio 2. Ejercicio 2. Si la función de demanda del mercado del bien X es la siguiente. X sub D igual a 400 menos 10 por precio de X. Grafique la curva de demanda. Y B sería acá, calcule la elasticidad con respecto al precio para los siguientes casos. Bueno, grafique la curva de demanda. ¿Qué quieren que hagamos? Una tabla de demanda o directamente la graficamos dándole solamente dos valorcitos al precio. Noten que esto nos va a dar una función que es lineal. Una representación gráfica de esta curva de demanda no va a ser otra cosa que una línea recta. Entonces, para graficar una línea recta, nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos, necesitamos dos puntitos. Entonces, por un lado podríamos hacer lo siguiente. Le vamos a dar valorcitos al precio para determinar la cantidad demandada. Y vamos a marcar dos puntitos en los ejes cartesianos. Bueno, los unimos y obtenemos la curva de demanda. O, si quieren, podríamos ver los extremos. ¿Qué pasa cuando el precio es igual a cero y cuando la cantidad demandada es igual a cero? O podríamos darle dos valores distintos al precio. Bueno, ¿qué pasa si el precio es igual a cero? Si el precio es igual a cero, reemplazamos aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 400 menos 10 por cero, nos quedaría 400. ¿Qué pasa si el precio es 10, por ejemplo? Si el precio es 10, nos quedaría 400 menos 10 por 10, nos quedaría 300. Y entonces, sabiendo que esto es una recta, que esto es una función lineal, entonces, ya dándole dos valorcitos, entonces voy a poder determinar dos puntitos, voy a obtener el valor de la abscisa y de la ordenada, y los voy a unir. Entonces, recordando que la curva de la demanda, ¿qué ocurre siempre? En el eje horizontal, ¿qué observamos? La cantidad demandada y en el eje vertical observamos el precio. Muy bien, y en este caso, si quieren, podríamos utilizar aquí de 100 en 100 la escala, 200, 300, 400. Bueno, si el precio es cero, entonces la cantidad demandada es 400. Marcamos el punto. Si el precio es 10, la cantidad demandada es 300. Muy bien, entonces, fíjense que tengo dos puntos. Cuando tengo dos puntos, puedo unirlos con una recta. Y entonces, esto sería la demanda. Bueno, si no querían hacer eso, tenemos la opción de ver lo siguiente. Vamos a hacer una tablita donde vemos qué pasa si el precio es cero y qué pasa si la cantidad demandada es cero. Si el precio es cero, bueno, nosotros ya hemos calculado, reemplazábamos en la ecuación que nos daban de la demanda, reemplazábamos, y nos daba que eso era 400. Pero, ¿cómo obtenemos cuando la cantidad demandada es cero? Si nosotros tenemos que la cantidad demandada es 400 menos 10 por PDX, o sea, esto sería la ecuación de la demanda, y nos dicen que la cantidad demandada es cero, entonces ponemos cero aquí y vamos a tener que hacer algunos cálculos. La idea es despejar PDX. Cosa que nosotros observemos en el gráfico, donde se cortan en los ejes para poder unir esos dos puntos. Entonces, ¿qué nos quedaría? 400 está sumando, pasa restando. Y acá nos queda menos 10 PDX. Sigamos. Menos 400 sobre menos 10. Esto es igual a PDX. Menos dividido menos va a ser más. Entonces, me quedaría que el precio es 40. Entonces, cuando el precio es 40, la cantidad demandada es cero. Voy a borrar aquí. Y entonces, recordemos, ¿cómo se grafica la demanda? Bueno, en el eje horizontal tenemos la cantidad demandada, y en el eje vertical tenemos el precio. Aquí vamos a poner el cero. Entonces, observemos que la cantidad demandada varía entre cero y 400. Podemos tomar la escala que habíamos considerado anteriormente. Acá, si quieren, hacemos 10, 20, 30, 40. Muy bien. Entonces, cuando el precio es cero, ¿cuánto es la cantidad demandada? Es 400. Cuando el precio es 40, la cantidad demandada es cero. Entonces, sería este puntito. Unimos los dos puntos y esta sería la demanda. Si no quieren hacerlo de esta manera, ¿qué podríamos hacer? Tomar en cuenta, darle dos valorcitos al precio, cualesquiera, y representan eso gráficamente, y unen los dos puntitos con la regla. O, si quieren, lo ponen en el Excel, ¿qué tendrían que hacer? En el Excel tendrían que poner los precios, y aquí ponen la formulita para que se reemplace. Y después van y hacen un gráfico. Bueno, este era en relación al inciso A del ejercicio 2. B, calcule la elasticidad con respecto al precio para los siguientes casos. Me dicen si el precio es igual a 10, si el precio es igual a 15, y si el precio es igual a 25. A ver, voy a tener espacio acá. No, voy a seguir en otra hoja. Bueno, entonces, B. ¿Debo calcular la elasticidad precio de la demanda? Así, el precio es igual a 10, el precio es igual a 15, y el precio es igual a 25. Recordemos que la función de demanda estaba representada por la siguiente ecuación, menos 400, menos 10, por el precio de X. Si el precio es igual a 10, entonces, ¿cuánto es la cantidad demandada? Y lo que voy a tener que hacer es reemplazar. Bueno, si el precio es 10, entonces, cantidad demandada, 400 menos 10, por 10, que eso sí lo habíamos hecho, y eso nos daba 300. Bueno, ¿cuál es la fórmula que podemos utilizar de la elasticidad precio? Vamos a utilizar la elasticidad arco, la elasticidad puntual. En este caso, fíjense que conozco la función de la demanda. Entonces, si conozco la función de la demanda, yo puedo leer a través de la misma cuál es la pendiente de esta curva. Entonces, noten que menos 10 es la pendiente de la demanda. Esto nos dice cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio unitario del precio. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la elasticidad puntual. A ver si voy a prender la cámara. A ver. Compartir el video. Bueno. Ahí está. Entonces, la elasticidad puntual sería el cambio en la cantidad demandada sobre el cambio en el precio por el precio sobre la cantidad demandada. Pero esto habíamos dicho que es la pendiente de la demanda. Entonces, habíamos dicho que la pendiente de la demanda es el numerito que acompaña a P de X. entonces sería menos 10. Menos 10 multiplicado por P de X sobre la cantidad demandada. ¿Cuál es el precio? El precio que habíamos dicho era 10. ¿Cuál es la cantidad demandada? Al reemplazar ese precio en la función de demanda que encontramos que es 300. Entonces, ¿cuánto nos da esa elasticidad? si calculan nos da menos un tercio. Fíjense que nos da un numerito negativo que es razonable por el hecho de que habíamos mencionado que la elasticidad para su cálculo depende de la pendiente de la curva de demanda y la curva de demanda tiene pendiente negativa. Muy bien. En valor absoluto entonces esto sería un tercio. ¿Qué observamos? Este numerito es mayor que 1 menor que 1 igual que 1 infinito es 0 entonces observemos que esto es menor que 1 entonces ¿cómo vamos a interpretar? Que esta demanda es inelástica demanda inelástica muy bien tenemos que hacer lo mismo si el precio es 15 y si el precio es 25 si el precio es 15 entonces la cantidad demandada es 250 que es lo que tenemos que hacer es reemplazar 15 en la función de demanda que nos dan y obtenemos la cantidad demandada bueno elasticidad precio de la demanda cambio en la cantidad demandada sobre cambio en el precio bueno esto habíamos dicho que era la pendiente de la demanda esto es la pendiente de la demanda muy bien ¿cuál es el precio? es 15 entonces pendiente de la demanda fíjense nosotros acá teníamos la ecuación de la demanda la pendiente es como cambia la cantidad demandada ante un aumento unitario del precio es menos 10 entonces vamos a poner menos 10 por el precio pero ahora el precio ¿cuánto es? el precio es 15 ¿cuánto es la cantidad demandada? 250 si hacemos las cuentas eso nos da menos 0,6 la elasticidad precio en valor absoluto es 0,6 este valorcito en relación a 1 como es más chiquito más grande igual y es menor que 1 entonces lo que vamos a interpretar que la demanda es inelástica y esto nos está diciendo que si aumenta en un 1% el precio la cantidad demandada cae en menos de un 1% en particular caería en 0,6 menos de un 1% bueno si el precio acá tenemos que le he puesto si P de X si P de X es igual a 25 entonces la cantidad demandada es 150 ¿y cuánto da la elasticidad? la elasticidad precio de la demanda el cambio en la cantidad demandada sobre el cambio en el precio por el precio sobre la cantidad demandada bueno esto habíamos dicho que era la pendiente la pendiente en este caso era menos 10 ¿cuál es el precio? el precio es 25 ¿cuál es la cantidad demandada? 150 ¿de dónde sale este 150? de reemplazar el precio en la función de demanda para determinar la cantidad demandada y bueno aquí calculamos esto nos da menos 1,67 esto si lo pasamos a valor absoluto o calculamos el módulo si quieren nos quedaría 1,67 1,67 es mayor que 1 menor que 1 igual a 0 igual a infinito no bueno 1,67 es mayor que 1 entonces lo que vamos a observar que la demanda es elástica esa es la interpretación entonces ante un aumento en el 1% de un 1% en el precio que sucede con la cantidad demandada del bien cae en más de un 1% la cantidad demandada ¿por qué? porque aumenta en 1% el precio y la cantidad demandada disminuye en 1,67% si redondeamos en casi un 2% ¿alguna duda en relación a este ejercicio? muy bien entonces repasemos no dice Yara bueno entonces primero nos habían pedido que grafiquemos la demanda entonces tengan en cuenta yo tengo la función de la demanda le doy dos valorcitos al precio y puedo marcar dos puntitos en el primer cuadrante de los ejes cartesianos uno esos dos puntitos lo uno con la regla y voy a determinar la curva de demanda luego me pedían que calcule la elasticidad como yo conozco la función de demanda entonces puedo identificar la pendiente entonces voy a utilizar como estrategia de cálculo la elasticidad puntual y no la elasticidad arco que yo necesitaba dos puntitos podría mostrar cómo hizo la curva de demanda bueno en la curva de demanda entonces nosotros tenemos la función de demanda lo que vamos a hacer es armar una tablita dándole valores al precio en este caso por ejemplo yo había hecho precio que pasa cuando el precio vale cero y cuando el precio vale diez entonces reemplazamos en esta función y vamos a obtener la cantidad de demanda si el precio es cero bueno ponemos el cero aquí entonces todo esto se va a hacer cero entonces la cantidad demandada es cuatrocientos si el precio es diez entonces nos queda cuatrocientos menos diez por diez entonces sería cuatrocientos menos cien esto nos queda trescientos entonces como graficamos la demanda en el eje horizontal que va la cantidad demandada y en el eje vertical o en el eje de las ordenadas va el precio entonces armamos la escalita fíjense acá yo hice una escala de cien en cien y aquí utilicé una de cinco en cinco para el precio entonces si el precio vale cero cuánto vale la cantidad cuánto observamos de cantidad demandada cuatrocientos si el precio es diez la cantidad demandada es trescientos marcamos los puntitos y unimos con la regla y esta es la demanda y después yo le había mostrado qué pasaba si nosotros veíamos los casos en que la recta corta cada uno de los ejes entonces tenemos que ver cuando cada una de esas variables toma el valor de cero o sea el precio y la cantidad demandada si el precio es cero bueno la cantidad demandada es cuatrocientos si la cantidad demandada es cero bueno podríamos reemplazarlo aquí y hacemos las cuentitas para despejar el valor del precio entonces unimos estos dos puntitos y fíjense que aquí podemos observar en qué valor la demanda corta al eje horizontal y al eje vertical a ver si hay alguna otra consulta nada más bueno entonces pasemos al tres a ver voy a seguir acá ejercicio tres si la función no este es el dos ejercicio tres dada la siguiente tabla se le pide que grafique la curva y que determine la función y nos dice cantidad de x y precio de x entonces la tablita que observamos es la siguiente dice dada la siguiente tabla se le pide que grafique la curva y determine la función bueno vamos a graficar muy bien entonces acá ya copiamos la tablita que nosotros observamos en la consigna y nos dice que grafiquemos bueno para graficar la demanda que tenemos que considerar en el eje de las abscisas va la cantidad demandada y en el eje de las ordenadas observamos el precio bueno fíjense x entre que valorcitos varía varía desde 0 hasta 100 y el precio entre desde 0 hasta 5 entonces acá vamos a poner el 0 1 2 3 4 5 las cantidades y podríamos hacer una escala de 20 en 20 entonces podríamos acá poner 20 40 60 voy a correr un poquito esto 80 y 100 si quieren pongamos 120 voy a correr este cartelito bueno marquemos los puntitos entonces si x vale 100 el precio es 0 si x es 80 el precio es 1 si x vale 60 el precio noten es 2 si el precio si la cantidad demandada es 40 el precio es 3 si el precio es 4 la cantidad demandada cuánto es 20 si la cantidad si el precio es 5 la cantidad demandada es 0 bueno entonces ya hemos graficado la demanda qué más nos piden dice determine la función esto que es una recta una curva se quedaron mudos los chicos estarán haciendo el grafiquito una curva recta es una recta entonces si bien nosotros tanto a curva como vamos a llamar curva ya sea si es una línea recta o una curva efectivamente pero en este caso lo que vemos es una línea recta entonces haberíamos una relación lineal entre x e y entonces tendríamos que estimar la funcióncita de demanda hace rato nosotros en el ejercicio anterior nos daban por ejemplo la demanda y decía era igual a a más b por p de x con b negativo entonces teníamos una constante más un numerito que multiplicaba el precio de x entonces nosotros tendríamos que encontrar algo de este estilo ¿cómo lo vamos a hacer? bueno podríamos tomar lo que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos que esto alguno se debe acortar de la secundaria entonces nosotros en general la fórmula que vamos a ver es i menos i sub 0 sobre i sub 1 menos i sub 0 igual a x menos x sub 0 sobre i sub 1 menos x sub 0 entonces noten que vamos a tener dos variables en este caso x e i pero en particular nosotros si estamos trabajando con la demanda ¿qué variables tenemos? tenemos la cantidad demandada y tenemos el precio entonces en vez de poner i ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que adaptarlo un poquito entonces para calcular la demanda para calcular la ecuación de la demanda podríamos adaptarlo y poner p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0 igual a x si quieren le ponemos con x sub d x sub d menos x sub d 0 sobre x sub d 1 menos x sub d 0 pero ¿de dónde sacamos este x sub 1 este x sub 0 este p sub 1 y p sub 0? nosotros en la tablita vamos a ir arriba fíjense teníamos esta tablita entonces sabemos por ejemplo que cuando el precio es 0 la cantidad demandada es 100 cuando el precio es 1 la cantidad es 80 cuando el precio es 2 la cantidad demandada es 60 muy bien entonces lo que vamos a hacer es tomar dos puntitos vamos a considerar dos valorcitos de p de x y dos valorcitos de x para poder armar esta ecuación a ver qué dice el chat dos puntos cualquiera profeci dos puntos cualquiera que tengamos en la tablita la información que tengamos en la tablita fíjense que yo podría tomar si quieren los dos primeros las dos primeras filas de la tabla bueno mejor dicho la segunda y la tercera porque la primera fila es lo que nos da la información del nombre de qué variable entonces podríamos hacer y nos va a dar lo mismo entonces la primera nos dice este le voy a llamar punto a y va a tener las coordenadas fíjense que nosotros armamos un par ordenado donde tenemos la cantidad demandada y el precio entonces si la cantidad demandada es 100 teníamos que el precio era 0 y si quieren vamos a definir el punto b si quieren seguimos con cantidad demandada 80 y el precio es 1 bueno y al punto a le vamos a dar las coordenadas nosotros lo elegimos podemos elegir cualquier punto podríamos haber elegido el punto a y el punto b y al punto b darle las coordenadas x sub 0 y sub 0 y al punto a las coordenadas x sub 1 y sub 1 bueno en este caso es precio es p de x sub 1 que dice el chat a ver acá dos puntos cualquiera sí acá Gonzalo dice que es una recta sí es una recta pero ahora estamos preguntando otra cosa Gonzalo ya avanzamos a eso entonces acá podríamos tomar en este caso fíjense esto lo que nos representa es la cantidad demandada a este le vamos a dar la coordenada x 0 x sub de 0 si quieren o si quieren lo digamos a ver hagamos así x sub de 0 y p de x sub 0 y a este le vamos a dar las coordenadas vamos a decir que la abscisa es x sub de 1 y la ordenada es p de x 1 bueno entonces ahora reemplacemos nuestra formulita que teníamos acá p de x menos p de x sub 0 pero p de x sub 0 yo dije que es 0 por otro lado acá tenemos la diferencia entre p sub 1 y p sub 0 entonces p sub 1 es 1 p sub 0 es 0 es igual x sub de menos x sub de 0 pero x sub de 0 yo dije que es 100 y x sub de 1 menos x sub de 0 ¿cuánto sería? sería 80 menos 100 entonces fíjense que acá también depende de los numeritos que eligen fíjense que acá si yo hubiera elegido por ejemplo el par ordenado 100 y el par ordenado 0 5 hubiera sido más sencillo de hacer las cuentitas pero bueno eso ya queda criterio de cada uno de ustedes o sea vamos a obtener el mismo resultado entonces p de x menos 0 bueno p de x 1 menos 0 1 x sub de 100 sobre acá tenemos 80 menos 100 o sea menos 20 p de x sobre 1 va a ser p de x y acá tenemos x sub de menos 100 sobre menos 20 bueno no sé que prefieren que hagamos ¿por qué? porque aquí podríamos hacer el cociente entonces nos quedaría 1 sobre menos 20 por x sub de menos 100 dividido menos 20 o este numerito que lo vemos aquí decimos está dividiendo como pasa al otro miembro pasa multiplicando entonces nos quedaría menos 20 p de x igual a x sub de menos 100 en definitiva fíjense este está restando como pasa al otro miembro sumando 100 menos 20 por p de x es igual a x sub de entonces ya encontré la ecuación de la demanda ahora hay que ver si hice bien puede ser que me haya equivocado en algunos pasos y me salió algo mal entonces tenemos que verificar si efectivamente es esta o no ecuación de la demanda y como me doy cuenta si no me si me equivoqué o no fíjense que nosotros teníamos una tablita en la consigna esta era la tablita entonces yo si le doy los valorcitos por ejemplo si el precio es 0 la cantidad demandada tendría que ser 100 si el precio por ejemplo es 5 la cantidad demandada tendría que ser 0 tendría que verificar me tendrían que dar esos valores si no me da es que algo hice mal en el cálculo muy bien entonces podríamos probar con dos puntitos cualquiera para ver si efectivamente se cumple o no fíjense que si el precio es 0 la cantidad demandada era 100 si yo pongo un 0 aquí 0 que me va a quedar la cantidad demandada es 100 si verifica eso por ejemplo si x vale 0 cuánto tendría que valer el precio de x fíjense que 20 por 5 con el menos adelante se va a hacer menos 100 100 menos 100 la cantidad demandada es 0 y fíjense que efectivamente hice bien los cálculos para verificar puedo tomar cualquier valor de la tabla si cualquiera si cualquier valor porque esta ecuación de la demanda te está mostrando te está mostrando la misma relación que vos tenías en esta tablita así que si con cualquier valor bueno determine la función entonces esta sería la ecuación de la demanda a ver déjeme hacer esto un poco más chico entonces inicialmente nos pedían que grafiquemos grafiquemos la curva de demanda ya lo habíamos hecho en el punto anterior y nos dice calcular la función en este caso fíjense que es que observamos una relación funcional lineal entre cantidad demandada y precio entonces nosotros esperaríamos encontrar algo de este estilo una constante más un numerito que acompaña a la variable precio pero ese numerito tiene que ser negativo porque si no estaríamos planteando algo que es incorrecto porque nosotros sabemos por la ley de demanda que hay una relación inversa entre cantidad demandada y precio eso es lo que sabemos entonces la ecuación de la recta que pasa por dos puntos en general es esta pero nosotros la tenemos que adaptar al contexto en el que estamos trabajando nosotros tenemos dos variables cantidad demandada y precio entonces en vez de poner y vamos a poner precio que ocurre a veces ustedes en el parcial lo que hacen es trabajar con esto y después como que se hacen un lío que cuál es la variable que teníamos que despejar así que ojo con eso entonces nosotros tengan en cuenta que tenemos dos variables que es el precio y la cantidad demandada entonces si vamos a poner y entonces después tenemos que saber que estamos hablando del precio para no confundir entonces lo que vamos a hacer es tomar esta ecuación de la recta que pasa por dos puntos y lo que vamos a hacer es tomar en la tablita dos puntitos cualesquiera entonces yo puedo tomar el primero por ejemplo este y el último que se me hubiera sido mucho más sencillo de calcular porque fíjense que acá aparece cero y acá aparece cero entonces cuando hago la diferencia va a ser mucho más sencillo y a uno le voy a dar las coordenadas x sub cero p de x sub cero y al otro le voy a dar las coordenadas x sub uno p sub uno yo elijo a cuál le voy a nombrar a cuál le voy a dar las coordenadas si yo lo hubiera hecho al revés no había problema me iba a dar lo mismo entonces yo reemplazo en la formulita voy a reemplazar los valorcitos y hago las cuentas correspondientes y luego voy a obtener voy a despejar me conviene despejar la x que representa la cantidad demandada entonces supongamos que yo tuviera un ejercicio y después me piden calcularme de la elasticidad entonces yo digo bueno la pendiente de la curva de demanda es el numerito que acompaña p de x no hay problema si dejo expresada la demanda inversa esto que quiere decir que despejo p en función de la cantidad demandada pero después tengo que tener en cuenta que la pendiente de esa ecuación que yo estoy planteando la recíproca va a ser la ecuación de la demanda perdón la pendiente de la demanda que yo necesito para calcular la elasticidad no sé si hay alguna pregunta o si no avanzamos con el otro ejercicio son las 7 nada bueno sigamos entonces ejercicio 4 vamos a poner ejercicio 4 si la expresión siguiente representa la demanda por el bien x para cada individuo y tenemos x sub d es igual a 1500 menos 10 por p de x construir una tabla de demanda graficar la curva correspondiente entonces lo que vamos a hacer es darle valorcitos al precio y acá vamos a tener la cantidad demandada entonces ¿qué pasa si el precio vale 0? si el precio vale 0 la cantidad demandada es 1500 y podríamos darle otros valorcitos también por ejemplo ¿qué pasa si el precio vale 25? la cantidad demandada es 1250 ¿por qué? en este caso van a considerar por ejemplo si p es igual a 25 ¿yo cómo obtengo la cantidad demandada? va a ser 1500 menos 10 por 25 y esto nos da 1250 ahora voy a ver qué dice el chat ¿se le puede dar cualquier valor? sí fíjate que si tomarías valores digamos por ejemplo 0 1 2 esto no se no se va a modificar mucho entonces fíjate que si vos pones por ejemplo ¿qué pasa si el precio es 1? entonces me va a quedar 1500 menos 10 bueno te va a quedar 1490 ¿qué pasa? si p de x vale 2 entonces te va a quedar 1500 menos 20 entonces yo en este caso lo que hice fue tratar de darle valores más grandes cosa que en algún momento la cantidad demandada me dé 0 o digamos que cuando hacemos el gráfico podemos marcar los puntos pero no están muy cerca el uno del otro porque fíjate que si vos tuvieras precio igual a 1 ¿qué vas a tener? que la cantidad demandada es 1490 si el precio es 2 la cantidad demandada ¿cuánto sería? sería 1480 quizás ahí tendrías algunos problemitas para hacerles car bueno si utilizan un Excel no hay problema pero quizás cuando estamos trabajando a mano quizás sería más interesante tener en cuenta precios más altos y no todos continuos no todos valores seguidos ¿por qué x menos 10? lo que nos dan en la consigna nosotros es este ecuación de la demanda entonces lo que nos piden inicialmente es armar una tabla de demanda ¿cómo armamos la tabla? entonces le vamos a dar valorcitos al precio nosotros elegimos los valorcitos como le decía una de las compañeras quizás si tomamos valores muy pequeñitos entonces vamos a ver que la variación de la cantidad demandada también va a ser muy pequeña y quizás tengamos algunos problemitas para graficar o sea no es algo insalvable pero quizás acá vamos a tener 1490 1480 y fíjense que entonces ustedes van a tener que cortar la escala no cortar la escala sino van a tener que mostrar una discontinuidad en el gráfico porque fíjense ustedes van a poner la cantidad demandada y van a tener que saltar no sé supongamos a valores de 1400 hasta 1500 y ahí armar una escalita no sé qué dicen ahora en el chat dice podemos poner la cantidad de demanda en la tabla que queramos la cantidad de demanda en la tabla que queramos en este caso vos tenés la cantidad demandada en función del precio por lo cual te conviene darle valores al precio y de allí determinar la cantidad demandada si no no querés hacer eso la opción sería que nosotros acá voy a poner voy a marcar voy a hacer una una columnita si vos querés obtener la cantidad demandada vos querés darle valorcitos a la cantidad demandada y tenés que determinar el precio entonces podríamos decir cantidad demandada es igual a 1500 menos 10 por pdx y entonces acá tendríamos que hacer cantidad demandada menos 1500 es igual a 10 pdx y entonces acá me quedaría 1 sobre 10 cantidad demandada menos 150 pdx entonces si yo le doy un valorcito a la cantidad demandada voy a obtener el valor del precio eso si lo queremos hacer al revés pero tengan en cuenta que existe una cierta relación entre precio y cantidad y eso está dado por la forma funcional que tenemos o por la ecuación que tenemos entonces tenemos que respetar entonces que pasa por otro lado si continuamos haciendo la tablita como yo les mencionaba si le damos un valorcito al precio que pasa si el precio es 50 entonces vamos a tener que poner 50 acá y nos va a dar 500 entonces 1500 menos 500 nos va a dar 1000 que pasa si el precio es 75 voy a correr un poquito esto si el precio es 75 la cantidad demandada es 750 si el precio es 100 la cantidad demandada es 500 si nosotros hubiéramos seguido la opción que nos plantea la compañera de decir le doy valores a la cantidad demandada entonces yo voy a determinar el precio entonces hubiéramos encontrado hubiéramos dado algunos valores a la cantidad demandada y hubiéramos encontrado estos precios en este caso nosotros estamos planteando que el precio es una función de la cantidad demandada esto se llama se conoce como demanda inversa más adelante en el resto de las materias que ustedes vean de economía van a ver que necesitan calcular en algunos casos la demanda inversa para obtener por ejemplo un concepto que todavía no lo vieron que es ingreso marginal pero bien entonces para armar una tablita si nos dan una función entonces le vamos a dar valorcitos en este caso al precio para obtener la cantidad demandada si queremos darle valores a la cantidad demandada para obtener el precio entonces vamos a tener que despejar el precio entonces si le damos valorcitos a la cantidad demandada vamos a obtener el precio muy bien pero que nos piden en la consigna nos decían este es el ejercicio 4 construir una tabla de demanda y graficar la curva correspondiente bueno entonces tenemos que graficar esto permítanme que lo voy a achicar un poquito muy bien entonces debemos recordar que en el eje de las ordenadas vamos a poner el precio del bien y en el eje de las abscisas la cantidad del bien bueno fíjense el precio va desde 0 hasta 100 25 50 75 y 100 y aquí podríamos tomar una escala de 250 500 750 voy a correr un poquito esto 1000 1250 1500 bueno ahora marquemos los puntitos entonces si x vale 0 ¿cuánto vale? voy a correr un poquito acá si x vale 0 no perdón no si x no si el precio del bien vale 0 la cantidad demandada es 1500 marquemos ese puntito tomemos otro color si el precio es 25 la cantidad demandada es 1250 si el precio es 50 la cantidad demandada es 1000 si el precio es 75 la cantidad demandada es 750 y si el precio es 100 la cantidad demandada es 500 bueno voy a marcar los puntitos los puntitos bueno seguramente cuando ustedes lo hagan va a salir va a salir un poquito mejor que acá hay algunas cuestiones de cómo he marcado los ejes que quizás pueda variar cuando lo hagan ustedes porque acá pareciera como que no es una línea recta cuando en realidad si lo es demanda bueno entonces ¿qué más nos piden? bueno construir una tabla de demanda graficar la curva correspondiente bueno nosotros observamos que hay una relación negativa o una relación inversa entre precio y cantidad esta es nuestra curva de demanda ¿alguna duda en relación a esto? no dicen los compañeros bueno sigamos fíjense que como ya habíamos graficado anteriormente entonces como que ya es más sencillo comprender que es lo que nos solicitan cuatro bueno pasemos al cinco entonces agreguemos una hoja ah perdón acá el ejercicio cuatro tiene otro inciso que me estaba olvidando vamos a volver atrás y nos dice calcular elasticidad precio para tres intervalos cualesquiera de la tabla entonces si nos dice intervalos lo que nosotros vamos a tener que hacer es calcular elasticidad arco porque vamos a tener que tomar dos puntitos en cada caso entonces vamos a ver un ejemplo si el precio aumenta 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 entonces aumenta p de x ¿qué ocurre? d p de x sub cero por ejemplo igual a 25 a p de x sub uno igual a 50 fíjense el precio era 25 y ahora sube a 50 entonces fíjense que se altera la cantidad demandada entonces entonces yo voy a identificar que x sub cero la cantidad demandada cuando el precio era 25 era 1250 y por otro lado x sub uno cuando el precio es 50 ¿cuánto es la cantidad demandada? la cantidad demandada es 1000 muy bien si me piden que calcule la elasticidad en tres intervalos cualquiera bueno ¿qué pasa? ¿cómo calculo la elasticidad precio? en este caso voy a tener necesito si quieren pongamos acá necesito la elasticidad la elasticidad arco bueno entonces cambio en x la cantidad demandada sobre la variación en el precio por p de x sobre x pero tengan en cuenta que si estamos calculando la elasticidad de arco aquí necesito un promedio entonces ¿qué nos va a quedar? x sub uno menos x sub cero sobre p de x sub uno menos p de x sub cero multiplicado por x sub uno acá más x sub cero sobre dos y acá vamos a tener p de x sub uno más p de x sub cero sobre dos tengan en cuenta que si yo altero los sumandos y lo pongo a x sub cero p de x sub cero primero y p de x sub uno después no hay ningún inconveniente bueno elasticidad precio entonces ¿cuál es el valorcito de la cantidad demandada ante la variación del precio? bueno es mil ahora inicialmente ¿cuánto era? 1250 ¿cuál era el precio? ¿cuál es el nuevo precio? es 50 ¿cuál era el precio anterior? 25 bueno hagamos el promedio de los precios 50 más 25 sobre dos hagamos el promedio de las cantidades demandadas sería mil más 1250 sobre dos si hacemos las cuentas vamos a encontrar que eso nos da menos 0,33 acá vamos a poner los paréntesis así después no se confunden entonces la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es 0,33 ¿cómo interpretamos ese numerito? bueno uy vamos a poner deshacer entonces este numerito es menor que 1 en valor absoluto por lo cual podemos decir que la demanda es inelástica podríamos hacer el ejercicio para otro bueno de hecho nos piden hacer este ejercicio para dos intervalos más podríamos plantear si quieren ¿qué pasa si el precio baja? si el precio cae de p de x sub 0 que era igual a 100 a p de x sub 1 igual a 75 bueno ¿cuál es la cantidad demandada cuando el precio es 100? ¿cuál es la cantidad demandada si el precio es 75? bueno ¿qué tengo que hacer? y mirar mi tablita tengo que mirar mi tablita entonces si el precio es 100 miro la tablita o miro el gráfico la cantidad demandada es 500 si el precio es 75 la cantidad demandada es 750 bueno entonces acá vamos a poner 500 y aquí vamos a poner 750 elasticidad arco entonces tengan en cuenta que voy a necesitar dos puntitos cambio en la cantidad demandada sobre cambio en el precio por p de x sobre x sub 0 y esto tengan en cuenta que es el promedio entonces cambio en la cantidad demandada sería x sub 1 menos x sub 0 sería 750 menos 500 sobre cambio o variación en el precio ¿qué sería? sería 75 menos 100 multiplicado por el precio promedio bueno ¿cuáles son los precios? 75 y 100 si quieren lo ponemos acá al revés para que vean que no va a pasar nada 100 más 75 tengan en cuenta que la suma es conmutativa no hay ningún problema y por otro lado la cantidad demandada promedio bueno 500 uy vamos a borrar que quedó medio feo 500 más 750 sobre 2 si hacemos las cuentas vamos a obtener que esto nos da menos 1,4 en valor absoluto que notamos que este valor es mayor que 1 entonces que podríamos interpretar que la demanda como es es elástica y ya me fijo el chat a ver que dice aplica módulo para obtener el valor positivo si siempre se ponen módulos en elasticidad si en elasticidad precio si lo que vamos a hacer es calcular el numerito después le vamos a tomar el valor absoluto para poder interpretarlo para ver si es mayor que 1 si es igual que 1 o es menor que 1 y de allí interpretar si la demanda es elástica es inelástica o tiene elasticidad unitaria en este caso como nos da menos 1,4 le tomamos el módulo le sacamos el módulo que sería 1,4 y vemos que es un numerito mayor que 1 al ser un numerito mayor que 1 la elasticidad entonces nos dice que ante un aumento del 1% en el precio la cantidad demandada disminuye más de un 1% o lo que nos quiere decir entonces o lo interpretamos como que la demanda es elástica bueno y le voy a dejar el otro para que lo hagan ustedes que elijan un intervalo y calculen la elasticidad arco tomando en cuenta dos precios distintos bueno entonces ahora sí podemos pasar a los otros ejercicios noten a ver si quieren lo proyecto acá vamos a minimizar esto esto lo vamos a hacer más grande ejercicio 5 si la función de demanda del mercado del bien es esta que nos dan aquí nos dan una ecuación se le pide que calcule elasticidad precio para p de x igual a 300 que elasticidad van a calcular ahí arco o elasticidad puntual pablo pablo dice arco hay alguien más que quiere dar su elasticidad arco porque tenemos más de dos valores acá más y el franco dice puntual en realidad acá si nos dan como información la ecuación de la demanda y me dice calcule la elasticidad precio para p de x igual a 300 nos están diciendo para un precio en particular entonces yo lo que tendría que calcular aquí es la elasticidad puntual porque yo a la pendiente si la conozco teniendo la información de la ecuación de la demanda puedo leer cuál es la pendiente en ese caso la pendiente cuánto es cuál es la pendiente en el ejercicio 5 si nos dice si la función de demanda de mercado del bien es x igual a 5.000 perdón menos 10 por p de x y se le pide que calcule la elasticidad precio para p de x igual a 300 cuál es la pendiente es menos 10 como dice Romina entonces ese valorcito veamos que acá por ejemplo ahora vamos a la anterior por ejemplo en el caso de este ejercicio que nosotros habíamos calculado elasticidad puntual que teníamos que teníamos teníamos el cambio de la cantidad demandada sobre el precio por el sobre la variación del precio por el precio sobre la cantidad demandada entonces la pendiente era cómo cambia la cantidad demandada ante un aumento unitario en el precio cuando nosotros teníamos despejada la variable x entonces teníamos que leer el numerito que acompañaba a p de x eso es lo que hizo la compañera y encontró que es menos 10 entonces ahí me dan la información adicional de que el precio es 300 entonces 300 lo tendría que reemplazar 300 lo reemplazo en la ecuación de la demanda para obtener la cantidad demandada entonces ya voy a tener cuál es el precio bueno que el precio me lo dan que es 300 y la cantidad demandada y puedo hacer el cálculo de la elasticidad puntual en este caso arco no es necesario porque yo conozco cuál es la función de la demanda bueno nos queda media hora nos quedan dos ejercicios entonces ejercicio 6 sigamos ejercicio 6 si la función de demanda de mercado del bien x es la siguiente bueno x sub d es igual a 100 menos 2 por pdx construya una tabla de demanda grafique la curva de demanda calcule la elasticidad precio para los siguientes casos este es el 6 bueno entonces la tablita de demanda como la armamos le vamos a dar valorcitos al precio y vamos a determinar las cantidades demandadas pdx y acá tenemos la cantidad demandada que pasa por ejemplo si el precio es 0 si el precio es 0 la cantidad demandada es 100 lo único que vamos a hacer es reemplazar el valorcito del precio en esta ecuación vamos a hacer la cuentita y vamos a determinar la cantidad demandada si el precio es 10 la cantidad demandada es 80 si el precio es 20 la cantidad demandada es 60 si el precio es 30 pongo 30 aquí 30 por 2 sería 60 con el menos adelante si hace negativo entonces sería 100 menos 60 sería 40 si el precio es 40 la cantidad demandada es 20 bueno 0 que ponemos en el eje horizontal y que ponemos en el eje vertical en el eje horizontal vamos a registrar las cantidades del bien y en el bien y en el eje vertical vamos a poner el precio entonces aquí varía vamos a poner de 20 en 20 20 40 60 80 y 100 si el precio es 0 la cantidad demandada es 100 si el precio es 40 la cantidad demandada es 20 más o menos por acá si el precio es 10 la cantidad demandada es 80 muy bien entonces aquí tenemos nuestra curva de demanda que más nos piden 6 construya una tabla de demanda B grafique entonces acá vamos a poner A y esto sería B cálcule la elasticidad precio para los siguientes casos y D indique cómo es la demanda para cada en cada caso según los cálculos anteriores bueno B y ahora vamos por el C C calcule la elasticidad precio para los siguientes casos P de X igual a 30 si el precio es 30 cuánto será la cantidad demandada recordemos que tenemos la función de demanda que nos dice que X es igual a 100 menos 2 por P de X entonces si reemplazamos bueno y acá ya lo habíamos hecho en la cuentita en la tabla así que fíjense si el precio es 30 la cantidad demandada es 40 y nos piden que calculemos la elasticidad precio en este caso que elasticidad precio vamos a calcular la puntual o la ARCO acá nos faltaría poner promedio o así nomás está bien puntual como dice Marcela y como dice Franco sería puntual entonces esto que tenemos aquí no es otra cosa que la pendiente de la demanda bueno si yo miro mi ecuación de la demanda voy a ver el numerito que acompaña a P de X que es menos 2 entonces esto es la pendiente de la demanda cuál cuál era el precio el precio es 30 cuál es la cantidad 40 si hacemos las cuentitas nos da menos 1,5 vamos a interpretar este resultado en valor absoluto y noten que este numerito es mayor que 1 mayor que 1 entonces vamos a decir que la demanda es elástica bueno pero también me pedían para el resto de los precios me pedían qué pasaba si P de X es igual a 25 entonces por un lado me pedían si el precio era 30 por otro lado me pedían si el precio era 25 si el precio es 25 noten que en la tablita nosotros no habíamos tomado 25 entonces lo tendríamos que calcular a ver veamos el chat que dice puntual el menos 2 viene de la función si tomamos la pendiente que es el numerito que acompaña P de X bueno fíjense que nosotros tenemos esta función de demanda y la pendiente nos dice cómo cambia la cantidad demandada ante un aumento unitario en el precio y eso cuando tenemos una función lineal no es otra cosa que el numerito que acompaña la variable por eso tomamos el 2 pero acá no conocemos cuánto es el precio si el precio es 25 entonces la cantidad demandada va a ser igual a 100 menos 2 por 25 entonces nos quedaría 100 menos 50 lo que hacemos simplemente es reemplazar el valor del precio en la función de demanda y nos quedaría 50 entonces ahora ya conocemos la cantidad demandada entonces calculemos la elasticidad cambio en x perdón acá estamos poniendo mal cambio la cantidad demandada sobre cambio en el precio por el precio sobre la cantidad demandada y nos quedaría tengan en cuenta que esto es elasticidad puntual nos quedaría menos 2 por precio pero el precio ahora es 25 y cuánto es la cantidad demandada es 50 hacemos las cuentitas si quieren lo podemos relacionar así y nos quedaría menos 1 entonces en valor absoluto la elasticidad puntual es igual a 1 entonces lo que podemos hacer es interpretar que la demanda tiene elasticidad unitaria esto que quiere decir que ante un aumento en el 1% del precio la cantidad demandada del bien disminuye en un 1% o si quieren si baja el precio en un 1% la cantidad demandada aumenta en un 1% fíjense en el mismo porcentaje que ha variado el precio bueno en sentido contrario pero fíjense que en este caso si baja el precio en un 1% la cantidad demandada aumenta en un 1% o si el precio aumenta en un 1% quiere decir que la cantidad demandada disminuye en un 1% pero nos falta un precio que pasa si el precio es p de x igual a 20 noten que nosotros si habíamos tomado ese precio cuando el precio es 20 la cantidad demandada es 60 cuando construimos la tabla de demanda entonces la elasticidad precio de la demanda es el cambio en la cantidad demandada sobre el precio sobre el cambio en el precio por el precio sobre la cantidad demandada pero nosotros sabemos que esto es la pendiente y nosotros ya habíamos identificado que eso era menos 2 el precio en este caso es 20 y la cantidad demandada es 60 si hacemos las cuentitas eso nos da menos 0,66 tomamos valor absoluto o el módulo y esto da 0,66 este numerito es menor que 1 en valor absoluto por lo cual vamos a interpretar que la demanda es inelástica bien y con eso terminamos entonces el ejercicio 6 ¿por qué? porque en el ejercicio en el inciso D dice indique cómo es la demanda en cada caso según los cálculos anteriores y bueno nosotros mientras íbamos calculando íbamos interpretando el resultado 6 ese era el ejercicio 6 ahora vamos a pasar vamos a pasar al 7 el 7 nos dice si las tablas siguientes representan la demanda por el bien X por parte de 3 individuos se le pide obtener la demanda de mercado graficar cada una de las demandas individuales y la de mercado muy bien ¿qué deberíamos hacer entonces? tengan en cuenta que cuando terminamos el tema el tema bueno seguimos trabajando con la demanda pero cuando la última en la última clase al finalizarse habíamos visto lo que era la curva de demanda habíamos visto la curva de demanda de mercado primero habíamos visto la curva de demanda individual y después hay que generalizarla para todo el mercado entonces que nos represente las preferencias de los de todos los individuos de una comunidad entonces en este caso dice nos dan la demanda individual de 3 de 3 personas y nosotros lo que vamos a tener que hacer es la suma horizontal de las demandas individuales para obtener la demanda de mercado así que si hay alguno que no vio esa parte del video después puede consultarla y yo les había mostrado un excel donde teníamos un ejemplo y lo que habíamos hecho era la suma horizontal acá yo lo que voy a hacer es copiar esto Vamos a agregar una página. Vamos a agregar una página y ahora sí vamos a cortar esto. Muy bien, entonces esto sería el ejercicio 7. Obtener la demanda de mercado. Para obtener la demanda de mercado, lo que vamos a hacer es la suma horizontal de las demandas individuales. Para cada precio, noten que cada uno de los individuos demanda una cantidad distinta. La cantidad demandada para el individuo 1, cuando el precio es 1, es 30. El individuo 2 demanda, bueno, la cantidad demandada es 60. ¿Cuánto demanda el individuo 3? 110 cuando es ese precio. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la suma horizontal de las demandas individuales para obtener la demanda de mercado. Entonces la cantidad demandada por el mercado cuando el precio es 1, no es otra cosa que la suma de las cantidades demandadas por cada uno de los individuos. Entonces esto nos va a dar 200, va a ser 30 más 60, más 110. Esto nos va a dar 200, 122, vamos a hacer 22, más 40, más 60. Entonces vamos a determinar la cantidad demandada cuando el precio es 2. Cuando el precio es 3, que vamos a tener que hacer sumar 16, más 30, más 45. Esto sería 91. Cuando el precio es 4, la cantidad demandada es 72. Cuando el precio es 5, la cantidad demandada es 62. Cuando el precio es 6, vamos a sumar las demandas, las cantidades demandadas por cada individuo que forma parte de la comunidad. En este caso la comunidad está formada por 3 individuos. Entonces sería 9, más 18, más 30. Y eso nos da 57. Entonces lo que vamos a tener que hacer después es que nos piden graficar cada una de las demandas individuales y la de mercado. Entonces por un lado vamos a tener que graficar la demanda del individuo 1, del 2 y del 3. Entonces vamos a tener algo de este estilo. Entonces acá vamos a tener precio, cantidad, precio, cantidad, precio, cantidad, precio, cantidad. Entonces lo que nosotros vamos a tener que volcar aquí primero es la demanda. Acá vamos a tener la demanda, vamos a ponerlo aquí. Esto va a ser la demanda del individuo 1. Acá vamos a tener la demanda del individuo 2. Acá vamos a tener la demanda del individuo 3. Y por último vamos a tener la demanda del mercado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar la demanda del individuo 1? Para cada uno de los precios voy a considerar las cantidades demandadas por el individuo 1. Para el caso de la demanda del individuo 2, voy a tener que marcar los precios considerando las cantidades demandadas por el individuo 2. Por otro lado, si quiero calcular la demanda del individuo 3, que voy a tener que hacer relacionar precio, fíjense la primera columnita, con la cuarta columna. Si quiero graficar la demanda del mercado, voy a tener que considerar los precios y las cantidades demandadas que surgieron de sumar cada una de las cantidades demandadas para cada precio. Esta que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, algo similar tienen en la plataforma... Voy a ingresar nuevamente. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Ahora sí voy a volver a compartir. Bueno, esta es la plataforma. Fíjense en el tema 2. Tenemos subido el módulo. Y acá tenemos ejemplo de la demanda del mercado. En este caso, tenemos el ejemplo que habíamos visto en la presentación relacionada con demanda. Ahora se va a abrir esto. Y vamos a ver, más o menos, algo de este estilo nos quedaría con la consigna planteada. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos la demanda de distintos individuos. En este caso, era una comunidad conformada por cuatro personas. Si hacemos la suma horizontal de las demandas individuales. Entonces, para cada precio vamos a sumar las cantidades demandadas. Noten, esta es, por ejemplo, la demanda de julio. Esta es la demanda de Juan. Nosotros, en este caso, sí, a diferencia de los ejercicios anteriores, que nosotros decíamos, bueno, marcamos, trazamos y nos dan la curva de demanda. Y nosotros veíamos que era una curva, una recta con pendiente negativa. Y no veíamos cortes. En este caso, sí. Fíjense, por ejemplo, noten que cuando vamos uniendo los puntos, en el caso de la demanda de Juan, tiene algunas particularidades. Lo mismo la de Lola. La demanda de Inés. Fíjense que en este caso, para Inés, para los precios, mejor dicho, la cantidad demandada, cuando el precio es 7 y 6, es 0 la cantidad demandada. Entonces, noten que no es perfectamente una línea recta tal cual ustedes la conocen. Y después nosotros, lo que vamos a hacer es la suma horizontal de las demandas individuales y vamos a obtener la demanda de mercado. En este caso, sí vamos a ver que hay algún tipo de diferencia como en relación a lo anterior, que nosotros, por ejemplo, habíamos hecho el gráfico, por ejemplo, la demanda, y acá observen que esto sí es una línea recta. Mientras que en el caso del mercado que estamos analizando, no es tan exactamente una línea recta, porque fíjense que hasta aquí, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que está en la teoría, sí observamos una línea recta. Pero fíjense que acá, si tuviéramos que calcular, vamos a ver que hay un cambio en la pendiente. Entonces, no es exactamente una recta tal cual como la conocemos. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo voy a dejar de compartir porque ya no es necesario. Ahí está. Bueno. Entonces, antes que me olvide, voy a dejar de... Esto lo voy a cerrar. Salir. Y voy a dejar de grabar.